Jesucristo ha resucitado en verdad resucitó saludos con ustedes el padre Domingo Vázquez Morales para hacer entrega de su programa reflexionando la palabra nos encontramos en este día que es un regalo de la misericordia de Dios para nosotros y ese regalo que recibimos es el don de la vida y Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia los efectos que produce en nosotros la resurrección del Señor un primer efecto es la boda y la misericordia un segundo efecto es la alegría y la paz y esa alegría y esa paz que produce vida y vida en abundancia para nosotros vamos a escuchar el texto del Evangelio correspondiente a este tercer domingo de Páscula estamos todavía en la Páscula son 50 días anunciando la resurrección del Señor con aleluya y los cantos alegres hacia la fiesta de Pentecostés las lecturas bíblicas para este domingo tercero de Páscula que es el 26 de abril 26 de abril es además el día de las secretarias en la República Dominicana felicitamos y saludamos a nuestras secretarias especialmente a Jocelyn Betance la secretaria de mi parroquia San Ramón Nonato las lecturas correspondientes a este domingo son la primera en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 en los versículos del 14 y del 22 al 28 y la segunda lectura en la primera carta de Pedro en el capítulo 1 en los versículos del 17 al 21 y el texto del Evangelio que vamos a leer en este programa es en Lucas 24 del 13 al 35 y dedicado a este programa y su integridad a la hermandad de Emmaus hombres y mujeres vamos a hacer una pausa a el color litúrgico para este domingo es el blanco como lo es para todos los días de Páscula excepto alguna fiesta que haya en el intermedio pero los domingos particularmente corresponde el color blanco vamos también antes que se me olvide a enviar saludos a nuestros amables televidentes que nos siguen en Enriquillo en Tele Dimensión en el canal 10 y los que nos siguen en Tele Sur en el canal 10 en las matas de Farfán donde dice que al que no matan lo maltratan a mi ni me mataron ni me maltrataron en el tiempo que viví por allá saludos especiales para ellos a la COP Central por dar soluciones financieras a sus vecinos también saludamos a aquellos que nos siguen a través de La Voz de María el canal que conduce a Cristo en La Vega y también en Telecotui en el canal 31 a todos nuestros amigos cotuisanos siéntanse saludados con el pulgar arriba para todos ustedes vamos a hacer una breve pausa y le vamos a pedir a Irving que nos coloque ahí el mensaje que tiene la COP Central para nosotros tu solución financiera no se mueva de ahí porque continuamos con ustedes COP Central cooperativa de ahorros créditos y servicios múltiples central somos el soporte de tus aspiraciones de progreso 22 sucursales en todo el país y más de 80 mil asociados ven hazte soso y disfruta de todos nuestros beneficios COP Central 56 años siendo tu solución financiera un financiero gracias por continuar con nosotros en su programa reflexionando la palabra quiero enviar un abrazo verdaderosamente grande a los amigos que nos siguen a través de Televida un saludo virtual o digital mientras nos encontremos para darnos los abrazos que nos debemos y con un 20% de interés a los amigos de Televida pulgar arriba todos los muchachos todos los empleados del canal un pulgar arriba para ellos por lo bien que trabajan conmigo en este programa vamos ahora a escuchar el texto del Evangelio si usted escucha un ruido extraño no se preocupe que es estamos en la casa estamos en el templo de la parroquia y hay cosas en el ambiente que no dependen de nosotros el texto del Evangelio para hoy es en San Lucas en el capítulo 24 en los versículos del 13 al 35 dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día el primero de la semana a una aldea llamada Emaús distante a unos dos kilómetros de Jerusalén iban comentando todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo él les dijo ¿qué conversación es esa que tienen mientras van de camino? ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos que se llamaba Cleofaz les replicó ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? él les preguntó ¿qué? ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo ¿cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel y ya ves hace dos días que sucedió esto es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado pues fueron muy de mañana al sepulcro no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron entonces Jesús les dijo ¿qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas? ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a él en toda la escritura ya cerca de la aldea donde iban él hizo a Deban de seguir adelante pero ellos le apremiaron diciendo quédate quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída y entró para quedarse con ellos sentado a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció ellos comentaron ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo era verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido al partir el pan palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús vamos a hacer una breve pausa vamos a colocar una canción que tenemos seleccionada para ustedes en lo que salgo ahí al patio a ver si lo sigo a uno de esos dos discípulos que venga a hablarnos de su experiencia al reconocer a Jesús al partir el pan no se mueva de ahí por favor tú llegaste a mí ofreciéndome calor yo te respondí solo soy un pecador más no te importó me dijiste ven a mí yo te enseñaré el camino del amor me miraste y no sé qué sentí me llamaste y tus pasos seguí peregrino de dónde de dónde vienes y a dónde vas sonreíste y comprendí ahora sé muy bien porque dices que eres luz también comprendí qué camino lo eres tú desde que tú estás solo y felicidad oh señor jesús de tu fuente me darás caminante ya no te irás de aquí tú cambiaste tantas cosas de mí y hoy puedo decir dónde caminas yo caminaré nada importa te seguiré nada importa te seguiré nada importa te seguiré el padre domingo vasquez morales sigue reflexionando la palabra con ustedes también decirles que pueden comunicarse con nosotros a través de whatsapp 829 694 1948 aunque pueden escribirnos correo electrónico a dbazquezmorales gmail.com y me está escribiendo ahí en pantalla para que puedan comunicarse con nosotros y así forman parte de nuestra familia usted puede también escribir un comentario debajo del video hay la línea en blanco en la caja que aparece hemos proclamado el texto del evangelio para este tercer domingo de pascua lucas 24 del 13 al 35 la experiencia de aquellos dos discípulos que iban de regreso a sus actividades habituales y de repente se encuentran con el maestro con el resucitado y surge una experiencia que le cambió la vida totalmente a cada uno de ellos sabemos que uno de los dos llamado Cleofaz el otro no sabemos como se llama no lo dice el evangelista pero yo si conseguí ese otro compañero de camino de Cleofaz y lo tenemos hoy aquí con nosotros su nombre es Víctor Galán y su esposa que se llama Damaris me confirmó a mí que sí que es un galán así es que con ustedes este galán este caballero que hoy nos acompaña nos pide que mantenamos un poco la distancia por eso no me atrevo a darle la mano no es el deseo que te digo Víctor te lo daré cuando pase todo esto bienvenido Víctor ahí está en tu programa reflexionando la palabra un saludo a nuestros televidentes muchas gracias muchas gracias un saludo muy especial en este día aunque estamos aquí en nuestra parroquia pero ese abrazo caluroso y fuerte va ese abrazo de Maús que nos sabemos dar ese abrazo yo se los mando a ustedes mis queridos hermanos en este momento Víctor está igual que yo encerrado en su casa pero es que él vive frente a frente incluso en la calle solamente y vino para esta ocasión Galán hemos escuchado ya esa experiencia y sabemos que pertenece a la hermandad de Maús vino con su camiseta también a los billes vino también con su cuello ahí con el logo así que un hermano de Maús así es ¿cómo vive Víctor esa experiencia de Maús a la luz del evangelio y su encuentro personal con el Señor? sí bendito sea Dios la verdad que la hermandad de Maús ha traído como en muchos de nuestros hermanos ha traído una nueva vida un nuevo cambio en mi vida porque cuando vivimos en el mundo como decimos no tenemos la menor idea de las maravillas que hace el Señor y poniéndonos a la luz del evangelio como usted decía yo era uno de esos discípulos que caminaba por el camino y no conocía a Jesús pero el Señor por su misericordia se fijó digo yo en este humilde siervo suyo y ha transformado mi vida en un 300% porque después que conocí al Señor a través de la hermandad de Maús mi vida mi familia mi trabajo mis amigos hoy tienen otro otro amigo y otro hijo de Dios llevado a la vivencia que he tenido que el Señor me ha regalado para conocer como lo he conocido personalmente en ese encuentro que tenemos cuando vivimos la experiencia del retiro de Maús doctor está casado con tu esposa que ya yo dije que se llama Damaris una amiga y hermana mía también ¿cuántos hijos hay en el matrimonio? sí soy casado por la iglesia ahora mismo cumplimos 26 años de casado solamente tuvimos que cruzar la calle vestido y venía a recibir el sacramento que bueno gracias a Dios y y de verdad que ha sido una vivencia lindísima tenemos dos hijas preciosas dos hijas preciosas que el Señor nos ha dado y ahora que tenemos el Señor con nosotros en la familia pues vivimos regocijados en el amor de Cristo nosotros si quería alternar esto también nosotros ya los dos yo acabo de entregar la coordinación de mi de mi grupo de mi hermandad de Amagoso en mi parroquia y mi esposa también ahora mismo también es coordinadora de la hermandad de Amagoso así es o sea que el Señor nos ha permitido vivir una experiencia maravillosa hemos estado viviendo Víctor la experiencia de los templos cerrados solamente los templos las instalaciones o edificios se está viviendo una experiencia nueva de una iglesia doméstica de esa familia brevemente que nos están haciendo secas y nos queda un poco tiempo brevemente un testimonio que quiera pueda compartir con nosotros de esta cuarentena de esta experiencia viviendo en esa iglesia doméstica en tu casa bueno tenemos una experiencia maravillosa mis hijas no sabían el rosario nosotros desde el primer día de la cuarentena nosotros hicimos una programación de lo que íbamos a hacer en toda la cuarentena y la hemos llevado hasta el día de hoy ya mis hijas rezan el rosario mejor que nosotros porque lo rezamos todos los días a las seis de la tarde cuando no es pilla de misericordia que lo rezamos a las tres y seguimos siempre permanentemente nuestras homilías de suya y en otros horarios también de la iglesia no nos hemos de comentar gracias así es y como ustedes muchísimas otras familias hemos conversado en esta en este programa con este amigo y hermano Víctor Galán como les dije al inicio de la entrevista un galán un caballero me gustaría que ustedes lo traten y lo conozcan para que sepan un vecino además que no me ha dejado solo en ningún momento siempre es pendiente con las llamadas y mandándome de vez en cuando como viene ahí con la noche con todos yo quiero agradecer únicamente eso a tu familia Víctor y a todos los feligreses de la parroquia de San Ramón Donato que han que han estado ahí conmigo pendientes de mis necesidades una última exhortación Víctor tuya a nuestros amigos televidentes y a los que nos siguen también en las redes sociales un breve mensaje que tú le dirías para vivir a profundidad el seguimiento de Cristo Jesús resucitado sí decir a todos mis hermanos y a los que no son mis hermanos todos somos hijos de un mismo Padre Jesús que no nos despeguemos de ese gran Padre que tenemos que nos mantengamos agarrados de ahí que Él tiene el control de todo aún en la mayor dificultad Él está ahí con los hijos quedando y le exhortamos a que sigamos quedándonos en casa así es de esta manera despedimos a nuestro invitado de este día hombre de Dios un invitado especial usted no se mueva de ahí no cambie para nada continuamos en breve con un poco más reflexionando la palabra estamos en abril el valor del mes es vida y para que lo retengas mejor la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando hemos visto al Señor resucitó resucitó que es la fuente de vida resucitó resucitó su presencia de amor nos llegó desde arriba hemos visto al Señor Él ha resucitado a la muerte venció y camina a nuestro lado un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo palabra encarnada con Jesús palabra encarnada nuestra vida será transformada gracias a Dios hemos llegado a la parte final de este programa agradeciéndoles a cada uno de ustedes la sintonía y el apoyo que nos brinda para que este programa reflexionando la palabra siga llegando más y más a otras personas es un placer inmenso es una alegría poder acompañarles a ustedes en estos 25 minutos hay un libro que me gusta decir que es un librito por su tamaño pero es un librote por su contenido lo escribe Alfonso María de Ligorio el fundador de la congregación redentorista ese libro se llama visitas al Santísimo Sacramento y a la Virgen María Alfonso publicó este libro por allá por el año 1712 50 o en adelante por ahí diríamos porque funda la congregación en 1732 y Alfonso nos dejó una herencia una comunión espiritual que se ha puesto muy de moda en estos tiempos viviendo la fe en la iglesia doméstica y quiero terminar este programa compartiendo con ustedes esa comunión espiritual o de deseo para que la hagan cuando estén siguiendo la eucaristía ya sea televisada radiada o por las redes sociales creo Jesús mío en la realidad de tu presencia eucarística te amo por encima de todo y desde lo más hondo de mi corazón quisiera recibirte en la santa comunión para estar mucho más unido a ti ya que ahora no es posible ven al menos con la presencia consoladora de tu espíritu te recibo como amigo y como señor y me uno plenamente a ti sé que nada me podrá separar de tu amor amén y un saludo muy especial en los familias a doña Carmen doña Carmen es la madre de un sacerdote amigo y hermano mío conocido en el entorno como padre Tony saludo doña Carmen me dijo que no se pierde un solo programa donde participa el padre Domingo el agradecimiento a Orlando y a Phile Valdez nos apoyan con esta iniciativa así es que con la bendición final les pedimos el espacio con la esperanza que la próxima semana podamos encontrarnos de nuevo con ustedes el señor esté con ustedes y con tu espíritu esa bendición descienda abundantemente sobre ustedes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la próxima semana estaremos de vuelta con ustedes con ustedes un saludo de nuevo Gracias.